Yo quiero que a mí me encierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco y una básica de pago En el vientre oscuro y fresco y una básica de pago Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempos amores y desengaños Vivirán a flor